Otra pancha, ahí estás, ahí te vas Dale, dale, dale Bueno, quiero hablar con pancha, ¿eh? ¿Con quién hablo? Pancha grande o pancha chica Dan iguales de panchón a las dos Esta panchita se fue para el otro lado, a las pizcas Con razón yo lo estoy cantando, polka, y ahí está ya con los güeros, ahí le va rock and roll ranchero ¡Algo, amigo! ¡Algo, amigo! Solo los ojos de pancha y no más Bueno, ya digo pancha, pues venga a la polka, ajoa Quiere ponerle su jardín a pancha y no más, pero a veces de flores amarillas, mamá Aunque se loco, todita la fue herida, solo los ojos de pancha y no más, ajoa ¡Gracias! Fíjense que me, me van a perdonar, pero se me acabó la, me fue una emoción muy grande Venirnos a ver, fue una emoción muy grande, hombre Muchas gracias de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!